Si viste Avengers Endgame, ahora es un buen momento para analizar cómo el UCM enfrentará sus pérdidas. ¿Qué significan esas muertes para nuestros héroes y cómo se verán afectadas las historias futuras? Si aún no viste la película, considera esto como tu primera y última advertencia, alerta de spoilers. La saga Infinity comenzó con Tony Stark, así que es apropiado que termine con él, claro. Si Tony Stark iba a morir, nos alegra que haya sido de la forma que fue. Tras declarar Yo soy Iron Man en la cara de Thanos, lo borra de la existencia junto a su ejército. Claro, todos están devastados tras la muerte de Tony, y eso lo comprobamos en su funeral. Casi todos los superhéroes sobrevivientes estuvieron presentes, y está claro que la pérdida repercutirá en la comunidad por años venideros, especialmente cuando se trata de los más cercanos a él como Peter Parker y Nick Fury. Y luego está la familia de Tony. Happy Hogan claramente se está convirtiendo en una especie de figura paterna de Morgan Stark, prometiendo comprarle todas las hamburguesas con queso que ella quiera. Pero el dolor de Pepper Potts será aún más profundo. Luego de años de preocuparse por él, ella pudo ver que Tony estaba en paz después de acabar con esa maldición que lo perseguía. Aún así, lo echará de menos todos los días. Black Widow Black Widow fue una de las grandes sobrevivientes del UCM. A lo largo de su vida, se enfrentó a innumerables amenazas y demonios personales, y al menos su muerte fue en sus propios términos. Natasha Romanoff se sacrificó para que sus compañeros Vengadores pudieran seguir con sus vidas. Como ella dijo desde el comienzo, tenía su cuenta en rojo, y esta era la mejor manera de borrar eso. Lamentablemente, Natasha no tuvo un funeral. O al menos no lo vimos. Su muerte se produjo durante el atraco épico de los Vengadores, y vimos el dolor en los rostros de sus compañeros mientras juraban que su pérdida valdría la pena. Más allá de la pérdida emocional, hay una mayor pérdida para el UCM. En contra de todo, Natasha siempre fue la más fría bajo presión. Se convirtió en la comandante de los Vengadores, en los años posteriores al chasquido, y en el punto de contacto de los héroes de toda la galaxia. Ahora, alguien más tendrá que llenar esos zapatos, y será difícil encontrar a alguien que esté a la altura. Tony Stark ya no está. Pero la tecnología que trajo al mundo, sí. Sus inventos tuvieron un gran impacto en el UCM, y otros dos superhéroes llevan con orgullo su tecnología. War Machine, y ahora Pepper Potts, que viste su propia armadura adquiriendo una identidad que Marvel Comics llama Rescue. Aunque es poco probable que Gwyneth Paltrow vuelva al UCM, War Machine sí, tal vez se mantenga. Y los trajes Iron Man de Stark no irán a ninguna parte tampoco, especialmente luego de salvar al mundo. Con eso en mente, podría ser el momento de llamar a un joven científico para que llene los zapatos de Stark y alce vuelo con sus trajes. En los cómics, hay una adolescente llamada Riri Williams que usa una armadura al estilo Stark y se hace llamar Ironheart. Algunos fans se especularon que la hermana pequeña de Pantera Negra, Shuri, podría asumir este papel. Aunque quizás sea también Morgan, la hija de Stark, o un personaje con el que no pasó mucho tiempo. Sea cual sea el caso, el UCM está listo para Sangre Nueva, y Ironheart podría liderar la carga. Con su último acto de heroísmo, Tony Stark no sólo mató a Thanos, sino que borró hasta el último rastro de sus secuaces y soldados, liberando al universo de su mayor amenaza. En la primera película de Avengers, el personaje conocido sólo como El Otro advirtió a Thanos sobre enfrentar a los héroes de la Tierra. Thanos simplemente sonrió, lo cual es tan de Thanos, y en ese momento parecía un guiño a los miembros del público que sabían que el Thanos de los cómics estaba enamorado de la dama huesuda conocida como Muerte, y que literalmente quería cortejarla. Pero ahora que Endgame acabó, y la advertencia de El Otro fue probada con la muerte de Thanos, eso aumenta la reputación cósmica de la Tierra y sus héroes. Hay todo un universo ahí afuera, y todos sufrieron del chasquido. A medida que el universo se recupere, correrá la voz sobre los héroes de la Tierra, y sobre cómo fueron la clave para deshacer todo el trabajo de Thanos. Eso significa que es más probable que los futuros supervillanos teman a la Tierra. También significa que hay un gran vacío de poder que solía estar ocupado por Thanos. Sí, la mayor amenaza del universo ya no está, pero los vacíos de poder deben ser reemplazados en ambos lados entre el bien y el mal. En algún lugar habrá algún loco obsesionado con la destrucción, deseoso de probar que él sí puede vencer a los Vengadores. Como dijo Vision, este tipo de poder está destinado a invitar a la confrontación. Como parte de la entrada de Reedy Williams como Ironheart en el universo de Marvel Comics, se reveló que Tony Stark sufrió heridas tan graves en el evento The Civil War II que cayó en coma. Pero convenientemente hizo una copia de su conciencia de antemano, la cual fue capaz de ayudar a Reedy y charlar libremente con otros personajes de Marvel como una forma de inteligencia artificial. Esta IA de Tony Stark se convirtió en un pilar del universo Marvel, y retuvo todo el ingenio y la sabiduría que caracterizaban a Tony. La última grabación de Tony para su hija es sólo eso. Pero considerando todo lo que Tony hizo a lo largo de los años, incluyendo aventuras frecuentes de inteligencia artificial, es muy probable que hubiera seguido el ejemplo de su homólogo en los cómics, y encontrado alguna forma de quedar grabado por ahí como una conciencia. Esto permitiría que el personaje continuara, de alguna forma, y crearía oportunidades para que Robert Downey Jr. continúe haciendo cameos en proyectos futuros del UCM, ¿no? Tony Stark se ha ido, pero la inteligencia artificial de Tony Stark podría seguir viviendo, aunque sólo sea como una voz en la cabeza de otro héroe. Y, por cierto, una voz bastante astuta. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre Avengers Endgame vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.